¡Hola a todos! Soy Paquejo, esto es No Sedanime, y vamos a reaccionar al capítulo número 7 de Wonder Egg Priority. Y no vais a creer lo que ha pasado antes, me estaba haciendo una tortilla para comer, se me ha caído un huevo, se ha roto, y no ha salido una chica adolescente a la que tengo que salvar. No, no, no ha ocurrido, no ha ocurrido, una estafa, he ido al súper y los he demandado. Yo quería mi adolescente. Y eso sería todo, vamos a reaccionar, vamos a reaccionar al capítulo 6. Luis fue muy emocionante, ahí decidió volver al instituto en un ataque de, no sé, de valentía, de, no sé, ocurrió de una forma un poquito extraña, en este capítulo quizás descubrimos algo más. La madre de Ai, mi amor platónico, mi waifu, fue robada por el profesor, se metió la teoría de que Ai también está enamorada del profesor, aunque yo creo que estaba enamorada de su amiga, aunque en realidad creo que a Ai le gustó yo. Y eso sería todo, vamos a reaccionar al capítulo número 7. Y mira, vamos por el 7, ya mismo voy a estar en la misma página que vosotros, sin saber nada, pero a otro nivel. 3, 2, 1. No, YouTube, no, eres buena persona, YouTube, no me pegues. Ya está. A ver, a ver, que nos te para. Que nos te para. A ver si, sí, quiero saber un poquito más de la vida de chica, a ver si este capítulo de casualidad, aunque se está empezando con ella, es probable que nos toque saber un poquito más de la buena de chica. Cómo me gusta el sonido ambiente de este anime, esta musiquita de fondo. Míralas. Todas se llevan bien. Bien. Ah, que va a volver al instituto, que bien. Espero que no le pase nada, que no le pase nada de ahí, ¿eh? Uh. Uh. Su mamá. Hombre, mira, tiene un pequeño detalle. Vamos a enterarnos. Se parece, ¿eh? Me gusta mucho porque la madre de ahí se parece mucho a ahí, y esta señora tiene la cara muy parecida a Rica. Solo que Rica se tiñe y tal, pero tiene la misma cara, ¿eh? Y parece que no está en buenos términos con su mamá. Y bueno, hemos visto solo 20 segundos o 30 segundos, pero la madre no parece que la maltrate o algo así. ¿No? No parece... O sea, parece que está llevando una vida un poco caótica, quizás, emborrachándose de más, no atendiendo a su hija como debería, pero no parece una mala madre. Por mala madre me refiero a que te maltrate, ¿vale? Es que hay bastantes diferentes niveles de ser mal padre. Sí. No, 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 no. Mmm... Pues bueno, parece que sí, que va a ir el episodio de... de Chica. Aunque si todos los episodios fueran de... Ay, no me importaría. Ah, claro. Mi huevo era marrón, no blanco, por eso no ha salido una Chica. Mmm... Bien hecho, ahí, bien hecho. 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 Que no saben ni quién es el padre, a lo mejor. Sí, eso es inevitable. Vale, mi teoría. El padre es tan escoria que no quiere que ella tenga ningún tipo de relación con su padre. Estoy convencido de que su madre no es tan mala como aparenta. Solo que ya se ha hecho una idea equivocada. Y recordar que los padres no son seres humanos perfectos, quiero decir. Son igual que tú, igual que yo. Son gente intentando hacer lo mejor que puede. Son irresponsables. Son idiotas. Solo que les han enseñado que como son adultos, no lo son, pero lo son. Joder, que sí lo son. ¿Ves? Y esto de que le esté ocultando a su propia... A su propia hija, ¿quién es su padre? Es por algo. Seguro que hay un motivo. Por aquí. Es que aquí nuestra amiga Pues es bastante madura Para su edad Igual que pilló Fuera de juego a AI Diciéndole ¿No te gustará el profesor? Es capaz de ver A través de las personas Ya Ya he dejado de intentar pensar Si el sitio donde van por los huevos Es real o no Ya me enteraré al final No, tú ya no Ahí me parece Que no está admitiendo Un poco la realidad Hola, sería rica ¿Qué tal? Encantado Sí, solemos hacerlo Pues mira Ahí tu mamá Es un amor de persona Igual que tú hay Pero bueno Adolescencia No No, no, no No lo sé Pero todo se vuelve más complicado Y creces Y sigues sin entenderlo No pasa nada Mujer Solo has dicho Lo que pensabas Sí, sí Pues sí Si no hay confrontación Nunca hay avance Claro Entonces No, hombre Este es bonito Tener una madre Y un padre Entonces Neuru No tiene padres Y la hermana que tenía Intentó matarla Madre mía Wow Sí Estoy seguro De que su padre Es un escorio Asqueroso Ah Entonces Yo lo conocí Alguna vez Ahora no Mía, mía Ose Entonces Si conoció Al padre Esa chica Tiene una marca En la cara ¿Qué ocurre? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Madre mía Ah Tienen un bar La madre Ok No te cortes Por favor No, 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 no No lo hagas No 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 me digas Uh Esto huele a cesta Esto huele a cesta Y esta es una comida De la cabeza Se ha suicidado Por esa cesta Y aún así No Y la mancha Que tienes Porque está enferma Y su familia Estaba en En un momento De necesidad Es que las cestas Siempre funcionan así Siempre funcionan así Las cestas Se aprovechen De que Estás en lo más bajo No tienes dinero Tus hijos Están enfermos Y siempre aparece alguien Dios te va a salvar Venga Venga hombre No me digas No me digas Que le va a pasar Algo a chica ¿No? Uh Se están implicando Estos Estos Maniquís No 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 rica No 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 Bien ahí, bien Rica En euro, tú puedes No tienes gente que te quiere rica O sea que no solo te mataron Sino que te violaron No ¿Quién ha venido? ¿Qué está ocurriendo? ¡Hola Tortuguita! ¡Suscríbete! ¡Vamos Rica! ¡Vamos! Dale duro, dale duro Es una real mierda, eso es lo que es Vamos Técnica combinada con tortugas A tomar por saco Tenga buen viaje, campeón Y tú, pues Tú eres una víctima más Realmente a las víctimas que caen en las sectas No hay que Culparlas porque están Con el cerebro lavado Quita la parte de lastimarte y vive Sí, sí Te mueras Que no me voy a morir Es rica Y nada Sí, como Como si nada Pero es lo que digo Aunque la madre esté borracha y tal Siempre tiene Un momento para su hija Le da dinero a su cumpleaños Tal Si fuera una madre muy mala del todo No se acordaría de su cumpleaños Ni se preocuparía por Por hacer una tarta Ni nada Sí Ahora su pena de alcohol Bueno, a lo mejor nunca descubrimos Qué ocurrió Parece que simplemente Lo típico La engañaron Le pidieron dinero La abandonaron Se quedó con una deuda Y con una hija Pues bueno Capitulillo terminado Vamos a dejar el ending Porque quedan casi dos minutos Puede significar que hay algo al final Y qué decir No sé si hacerme maratón hoy La verdad No sé si verme tres capítulos seguidos De este anime Porque me parece que hoy No sale ninguno De los que vaya a ver De esta temporada O sea Creo que hoy no sale ninguno Tendría que asegurarme Y bueno Si habéis llegado hasta aquí Dar me gusta al vídeo Suscribíos si habéis llegado nuevos Y ya estaríamos Parece que no va a salir nada al final Así que A ver Lo voy a poner yo No Solo en el ending Ok Pues lo he dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Que lo mismo es dentro de media hora O mañana Porque no sé si voy a hacer maratón De esta serie o no Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!